El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad. Estamos muy contentos, alegres, felices porque Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección, les deseamos desde este su espacio con los ojos de María. Quien les habla, hermana Luz Miriam Giraldo, acompañada como siempre de Oriana Calderón. Da el saludo de Pascua también Oriana. Felices Pascuas de Resurrección a todos los que nos escuchan en este momento. Dios les bendiga. Amén. Realmente, ¿cuánto nos alegra saber que nuestro Redentor vive? Como dice el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive. Y es una alegría que debe embargar a todo el cristiano. La resurrección es el fundamento de nuestra fe, ya lo dice San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, van a ser día nuestra fe. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé de quién me he fiado, dice San Pablo. ¿Verdad, Adrián? Es así, hermana. Pues, como siempre, amigos oyentes, llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hasta sus hogares, donde cada uno de ustedes se encuentre en este lugar de trabajo, aunque a estas horas de la tarde quizá no muchos estén en su trabajo, más bien regresando a sus casas. Bueno, cada quien con sus determinadas circunstancias, porque ya sabemos que seguimos en tiempo de pandemia, un tiempo bastante difícil para todos y cada uno. Pero, queridos amigos, pues recordemos que Cristo ha resucitado para vencer toda enfermedad, toda dolencia, toda postración, todo lo que este mundo nos quiera achacar para hundirnos y echarnos a morir. Pues recordemos siempre que Cristo ha resucitado y que nuestra verdadera patria es el cielo. Debemos poner nuestra mirada, nuestro corazón, en los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Y como dice también una de las cartas del apóstol San Pablo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo nosotros, consideremos los muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Saludamos también a nuestra amiga Zaira Cárdenas, que está ayudándonos en los controles y que es la que nos facilita el poder acceder a estos medios para llegar hasta ustedes. Hoy, queridos amigos, pues vamos a tratar de considerar la alegría pascual, pero viéndolo con los ojos de María. El lunes pasado veíamos con los ojos de María la Semana de la Pasión de Cristo, como María Santísima acompañó a Cristo doloroso. Pues hoy vamos a ver a María en la resurrección, como también María participa de esa alegría de Cristo resucitado, una alegría desbordante que también todo cristiano debe participar de ella. Pero vamos al primer tema musical y al regreso comenzaremos el tema pues tratando de profundizar un poquito más en la alegría de la resurrección con los ojos de María. Ya volvemos. Está presentando con los ojos de María. Bueno, siendo ya las 5 y 16 minutos de esta tarde, hoy 5 de abril del año 2021, lunes de Pascua de la resurrección del Señor, vamos a ir profundizando en lo que supone este gran misterio de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Y vamos en primera instancia en este segmento a tomar algunas consideraciones del Catecismo de la Iglesia Católica para que podamos captar un poquito mejor lo que significa que Cristo resucitó de entre los muertos. Qué valioso es este testimonio que Cristo nos ha dado de que es realmente el Dios de vivos y muertos y que Él vence la muerte. En el credo se nos dice, y yo no sé Oriana si alguna vez tú te lo has preguntado, de hecho alguna alumna me ha dicho, hermana, ¿qué significa que Cristo descendió a los infiernos? Es que fue a donde está nuestro enemigo. Pues hay que entender qué eran los infiernos a los que Jesús descendió. Esto está en el numeral del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 125. Los infiernos son los distintos del infierno de la condenación, donde está nuestro mortal enemigo. Constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, los cielos se cerraron. Entonces había algo que se les solía llamar limbo de los justos. Esos son los infiernos a los que Cristo descendió el día de su muerte. Allí esperaban todos la redención para poder acceder al cielo, a la patria eterna, que hoy día anhelamos con tanto esmero. Pero Cristo descendió a esta limbo de los justos. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos, en este limbo de los justos, a todos los que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Qué grande debió ser ese día cuando Cristo descendió a ese limbo, a esos infiernos, y con todas esas almas de los justos que esperaban, incluso estaba San José, el santo patriarca Abraham, Moisés, todos estos patriarcas del Antiguo Testamento, profetas, mujeres santas que existieron. Y todos ellos, como triunfo, como perlas de su corona, los llevó al cielo. Qué bonito, ¿verdad, Oriana? Claro, hermana. Ellos tenían la esperanza de que Jesús se lo iba a llevar y bueno, ese día se le abrió los cielos para ellos. Jesús, con su muerte y su resurrección, les abrió los cielos. Exactamente. Por eso ahora quisiera, Oriana, que también tú nos dijeras, siguiendo el catecismo, ¿qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe y qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Pues, hermana, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de la fe, de nuestra fe en Cristo, porque Él muere y resucita, o sea, vence el pecado, vence a los infiernos y es nuestra esperanza, pues, y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Y los signos, bueno, además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, que son quienes van y, como lo escuchamos en el Evangelio el domingo, van y encuentran ese sepulcro vacío y con un ángel que les dice y, bueno, ellas emocionadas, no ven a Jesús y después ven que resucitó. Y después cuando Pedro y el otro discípulo, el amado, van y corren con las mujeres para revisar otra vez ese sepulcro. Los apóstoles, de hecho, no pudieron inventar esa resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echa en cara su incredulidad. Así es, y tuvo que decirles varias veces, yo soy, vengan que un fantasma no tiene manos, ni pies, ni pueden, bueno, y en el caso de Tomás, que fue tan incrédulo. También podemos preguntarnos por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente, y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente, porque además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. Ciertamente que Cristo dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera tenido el poder de hacer esto, ¿no? ¿Por qué Jesús es ese personaje que las personas crean o no crean en Él, tienen que someterse a decir, la historia está dividida, antes de Cristo y después de Cristo? Pues una de las mayores razones es porque Cristo venció a la muerte. ¿Quién puede resucitar su propio cuerpo? Una vez que muere, en el sepulcro te quedas. Pues Cristo fue el único que pudo vencer a ese ser tan, o sea, que para nosotros supone una tragedia que es la muerte. ¿Verdad que sí, Orián? Es así, hermana, ha sido el único. Y bueno, Él es el único que tiene el poder para resucitarnos a nosotros. Esa es nuestra esperanza, que seremos resucitados también con Él. Por eso, vuelvo a repetir, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero, ¿cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto? Bueno, nos dice que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado no es el mismo con el cual Él fue crucificado. Lleva las huellas de su pasión, pero ahora ya participa de la vida divina, con propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Por eso, muchas veces, recuerdo que hay personas que dicen, ay, pero si yo tuviera cuerpo glorioso, haría el ayuno y todo lo demás. Pero Cristo sí tenía un cuerpo glorioso, y por eso, pues, no está sometido a las leyes naturales. Se nos acaba el tiempo del segmento, así que vamos al tema musical y al regreso continuamos. Esclava del Señor Que en su cuerpo donó Al Espíritu de Dios María es el templo del amor Madre de Jesús Gracias María Gracias te doy todo el tiempo Por haber aceptado El gran regalo de Dios Gracias María Bien, pues seguimos con ustedes, amigos, en este su espacio, con los ojos de María, en este lunes de Pascua. Bueno, estábamos hablando un poco de la grandeza de la resurrección, dijimos, ¿a qué infierno se refieren cuando nos dice que Cristo, una vez muerto, descendió a los infiernos? Dijimos que es el limbo de los justos, en el que esperaban todos la resurrección, ¿no?, la redención para poder acceder al cielo. Decíamos que la resurrección realmente es el testimonio más grande de nuestra fe, es la verdad culminante de todo el cristianismo. Como signos que atestiguan la resurrección, pues primeramente el sepulcro vacío y luego el testimonio de María Magdalena, las fiadosas mujeres, los mismos apóstoles. Pero ahora vamos a ver de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Las tres personas divinas actúan conjuntamente, según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder, el Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente, reuniendo su alma y su cuerpo, que es el Espíritu Santo, perdón, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica. Siempre las tres divinas personas actuando como una sola, porque realmente es la única naturaleza divina. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pues en la resurrección también se ve esta unión perfecta como obra de la Santísima Trinidad. Pero cuál es el sentido y alcance salvífico de la resurrección, nos lo va a comentar Oriana, para después de esta breve reflexión, toda ella tomada del Catecismo de la Iglesia Católica, pasar a hacer algunas consideraciones de cómo María Santísima vivió la resurrección. Bueno, hermana, veíamos que la resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. Es una prueba de la divinidad de Cristo, que confirma cuánto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado, el vencedor del pecado y de la muerte es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección, ya que desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es la real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, él resucitará en nuestro cuerpo. Oriana, no sé si he escuchado bien, pero, amigos oyentes, ustedes escucharon bien lo que leyó Oriana, una verdad de fe, que gracias a la resurrección de Cristo, todos nosotros podemos participar de la vida de Dios, ¿verdad, Oriana? Sí, hermana, bueno, esta es nuestra esperanza, que Él nos resucite y poder ir al cielo junto con Él. Qué bello es pensar que Dios nos llama a ser sus hijos. Él se hizo hombre para hacer al hombre Dios por participación. Y resucitará nuestro cuerpo, es una de las verdades de fe que recitamos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Pero eso nos lo ganó Cristo, muriendo por nosotros, pero resucitando también para darnos vida eterna. Y por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, pero el que me sigue no camina en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonito, ¿verdad, Oriana? Sí, hermana, de hecho, eso es lo que veíamos el sábado en la Vigilia Pascual. El Padre decía que Jesús era el Sirio, es el Sirio, representa el Sirio. Y las velas son nuestras almas. O mejor, perdón, el Sirio representa a Cristo. Eso, el Sirio representa a Cristo. Y bueno, las velitas representan nuestras almas que Él ilumina con su luz. Exactamente. Y vamos a ver un poco qué participación tuvo la Virgen Santísima en esta resurrección. Ah, bueno, me olvido siempre de dar el número de teléfono, queridos amigos, a donde ustedes pueden escribir, pedir oración. Recuerden que las tres Avemarías las ofreceremos por todas sus intenciones. Pueden participar, solicitar cualquier tipo de consejería o ayuda espiritual para poder, entre todos, caminar por este sendero que Cristo nos ha dejado y que realmente significa, pues, la meta que debemos alcanzar, ¿no? Como cristianos, ya tenemos el camino, ya tenemos la meta, pero debemos esmerarnos porque la victoria es del que lucha. Pues, pueden escribir al 0424-243-5169. 0424-243-5169. Bueno, amigos, si nosotros nos ponemos a leer el Evangelio, todas las lecturas que vamos a escuchar en estos días, vemos que se apareció a María Magdalena, se le apareció a los apóstoles cuando estaban reunidos, a los discípulos de Maús, a Santo Tomás cuando estaban reunidos y que luego no estaba Tomás con ellos, y luego vino nuestro Señor y se aparece a Tomás estando allí. Pero tú me comentabas también, Oriana, hace un rato, ¿por qué no se refleja en la Biblia que se apareció a la Virgen? ¿Será que no se apareció? Sí, hermana, eso me pareció muy curioso, de que en la Biblia no reflejan ese encuentro de Jesús resucitado con su madre. ¿Y tú crees que sí se apareció Jesús a su madre? Ay, hermana, con ese amor, claro que sí. Bueno, pues, piadosamente se puede creer que realmente Jesús, a la primera que visitó una vez resucitado, fue a la Virgen Santísima. Ciertamente no tenemos constancia en la Sagrada Escritura, porque recordemos que todo lo que se refleja en la Sagrada Escritura también es manifestación de, bueno, de todo lo que Cristo hizo, pero más que todo como para testimonio de la fe. Bueno, en el caso de los discípulos, era como para reconfortarles en esa fe que vacilaba. María Magdalena, pues, había ido a embalsamar el cuerpo, las piadosas mujeres también iban con ese fin, pero la Virgen no se menciona que haya ido al sepulcro. ¿Por qué no fue al sepulcro? Porque María no dudaba. María sabía que en el sepulcro no estaba su hijo. Ella era la mujer de fe que nunca dudó de que el Cristo crucificado resucitaría. Por lo tanto, no necesitaba buscarlo en el sepulcro, porque sabía que el sepulcro estaba vacío. Y Cristo, pues, no necesitó manifestarlo por escrito de que Él fue a visitar a su madre. Pero se puede creer, como digo, piadosamente, de que Jesús tuvo ese detalle con su Madre Santísima. Vamos a un tema musical y al regreso damos una pequeña reflexión sobre la Virgen y este encuentro con Jesús resucitar. Ya volvemos. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los ojos de María. Bueno, amigos oyentes, pues, seguimos aquí hablando de la resurrección de Cristo y cómo María Santísima vivió con Él este momento glorioso. Cómo María Santísima vio con sus ojos benditos la resurrección de Cristo. Antes de continuar con esta reflexión y consideración respecto a la aparición de Jesús a su madre, Jesús resucitado a su madre, que ciertamente no es de fe, ni consta en el Evangelio, pero se puede creer piadosamente. Vamos a responder un mensaje que nos llega, recuerden amigos, 04242435169. Nos pregunta aquí una persona, hermana, ¿qué se debe hacer para no perder nunca la fe y fortalecerla cada día? Bueno, primeramente, que felicitaciones por este buen deseo, porque nuestra fe es como una plantita. En el momento del bautismo, Dios siembra esa semilla de la fe y ya, bueno, nosotros no la podemos perder nunca porque eso es lo que nos va a permitir crecer cada día más como cristianos y encontrarnos un día cara a cara con Dios, abrazarnos a Él y tener la posesión eterna de la bienaventuranza. Entonces, ¿qué hacer para no perder nunca la fe? Pues primero no exponernos a perder la fe. Por ejemplo, si una persona no tiene mucha instrucción religiosa y comienza a ir a cultos de otras religiones, a brujos, a santerías y todo eso, pues es muy probable que termine perdiendo su fe, porque se está exponiendo a que se la roben otras tendencias, otras ideologías. Es lo que dicen, católico ignorante futuro protestante, católico instruido nunca será vencido. Por lo tanto, fórmate en la fe, en la doctrina católica, cristiana, en esa fe que recibiste desde pequeño para que tu fe permanezca siempre fuerte y robusta. Pero también es necesario alimentarla, acrecentarla, fortalecerla con la oración y los sacramentos. Es lo que siempre nos recomiendan, oración y sacramentos. Constantemente, todos los días, orar es el alimento del alma. Y los sacramentos es la gracia y los medios por los cuales Dios nos ha dado el modo de acrecentar nuestra fe. La confesión, por supuesto, bautismo, comunión, confirmación, pero la confesión frecuente, la comunión y todos los demás sacramentos. ¿Tú quieres recomendar algo más, Oriana? Bueno, lo que usted decía, la oración, nunca abandonar la oración porque ese es el pilar de nuestra fe y bueno, y eso es el alimento que nos permite mantenernos siempre en esa fe. Vamos entonces a ver cómo la aparición de Jesús resucitado a su madre, ¿cómo fue eso? Vamos a hacer una sencilla reflexión a la luz de una consideración que tenemos por acá. La naturaleza y la gracia exigían este encuentro entre madre e hijo. No podemos dudar de que la Virgen lo esperaba, con una fe viva e inquebrantable. Los apóstoles llegaron a dudar de la resurrección, María esperaba, con una certeza infalible, el cumplimiento de las palabras de su hijo. Por eso, ella no fue al sepulcro, sabía que era inútil y que allí ya no estaba Jesús. Pensemos ahora en esta santa impaciencia, que en especial al comenzar el día tercero invadiría el corazón de la Virgen. Los minutos celarían eternidades. La daba el corazón de una madre, que su hijo ya se aproximaba, y el corazón de una madre nunca se equivoca en cosas de sus hijos. Recuerda a la madre de Tobías, saliendo a diario al camino, para ver si regresaba su hijo. Es necesario conocer el corazón de una madre, y sobre todo, el de aquella madre, para hacerse cargo de su deseo e impaciencia por ver al hijo resucitado. No será dulce pensar que también ahora, con sus deseos vehementes, con sus fervientes súplicas, hizo que se acelerara la hora de resurrección, como lo había hecho en la encarnación y en las bodas de Cana, al adelantar el momento de la manifestación pública de Jesús. Y en fin, llegó el instante dichoso que no es posible imaginar. Contempla a la Virgen, aún en su soledad, sumida en el océano de las tristezas. Sus ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, ya no tienen lágrimas que dar. Y de repente, una explosión de luz divina. Un cuerpo gloriosísimo, con vestiduras más blancas que la nieve. Y sobre todo, una voz dulcísima, muy conocida, que llama y repite mil veces. Madre, madre. ¿Qué lengua podrá explicar estas efusiones de hijo y de madre en aquellos instantes? Deja tu corazón sentirlas y que se pierda y se abisme en este mar de dicha, de felicidad, de gloria. Qué bueno es Jesús para con los que le aman. Un poco de padecer y sufrir con él, y luego cuánto goce y satisfacción sin fin. Compara con estos goces y alegrías las que el mundo ofrece. Y verás si merecen siquiera este nombre, las mentiras que él nos da. Queridos amigos, pues realmente podemos experimentar esta alegría, ¿no? Que sentiría la Virgen Santísima al contemplar que su hijo estaba resucitado. Claro que sí, Armada. Imagínese después de ver cómo lo azotaban, lo crucificaron. Después de ver esa resurrección de su hijo, tenerlo enfrente. Cuánto amor desbordaría del alma de la Virgen. Qué bendición. Por eso, pues amigos oyentes, ya vamos a rezar las tres Avemarías. Pero después de un tema musical, rezamos las tres Avemarías por todas sus intenciones, pidiéndole a la Virgen que nos permita compartir con ella esa alegría de Cristo resucitado. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bueno, amigos, ya este es el último segmento donde vamos a rezar las tres Avemarías. Recuerden que pueden inscribirse en el reinado de María para participar de la oración de más de dos millones de personas que en todo el mundo estarán rezando por tus intenciones. A nuestra persona, la persona que escribió hace un momento sobre la fe, le estimulamos a que reza el rosario todos los días y se una a esta cadena de oración porque la Virgen Santísima nos ayuda a conservar intacta nuestra fe. Vamos entonces, Oriana, a rezar las tres Avemarías pidiendo por todos nuestros oyentes las intenciones que nos han sido confiadas, por todos los enfermos, las personas que padecen dolores, sufrimientos de toda clase y sobre todo aquellos que no tienen el tratamiento adecuado por falta de recursos porque no consiguen las medicinas que necesitan. Vamos entonces a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, la señora Zayda Cárdenas, aquí en los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas, Oriana Calderón y quien les habla, hermana Luz Miria Giraldo. Recordemos siempre caminar y ver todo, todo nuestro proceder y todo nuestro actuar con los ojos de María. Porque quien haya a María, encuentra la vida y alcanzará el favor del Señor. Que Dios los bendiga. Con los ojos de María. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María. Déjate guiar por ella.